Así es amigos, estamos en Chicani, un punto bonito donde pueden venir mi familia. ¿Qué tal amigos? Aquí el tío Boricco en otro punto, estamos en la población de Chicani. ¿Qué tal la sucesa es? Un lugar bonito, tranquilo, vacío. Pueden venir en familia, en auto o en moto, como quieran, en cualquier tipo de transporte. El camino está bien, tranquilo, como para venir a pasear a estos lugares hermosos, tranquilos, vacíos. Venimos en ese muchacho del fondo. Como ven, paisaje tranquilo. ¿Qué tal amigos? Estamos en otro punto, en otro video. Estamos en Chicani. Miren este paisajito. El camino de allá. Este camino es el que va a lo que es Campa Turi, donde nos fuimos la anterior. Estamos en este punto. Chicani. Vamos a ir a las faldas de un cerrote. Paisaje lindo, bonito. El camino está bonito. Venimos en ese... ...buñequito, en esa belleza. El culito. Pero... ¿Qué tal las ciudades? ¿Qué tal el paisaje? Aquí los vacíos. Una belleza. Una belleza. Esta es una belleza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!